Quiero presentarles el Salmo del domingo cuarto de nuestro tiempo de Adviento. Las notas son las siguientes. Místranos tu favor y sálvanos. Acordes, Re, La, Re, Si menor, Sol, Mi menor, que es el sistema, y La. Estrofas, Fa, 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 Mi, Mi, Sol, 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 La, Sol, Fa, Fa. Acordes de las estrofas, Re, La, Sol, y después Re. Vamos a cantarles todo el Salmo. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Escúchenos, Pastor de Israel, tú que estás rodeado de querubines. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. 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 Y sálvanos Que tu diestra defienda al que elegiste Al hombre que has fortalecido Ya no nos alejaremos de ti Conservanos la vida y alabaremos tu poder Señor, préstamos tu favor Y sálvanos Que el Señor los bendiga a todos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Soy su amigo, Pater Fausto Osuna